¡Hola YouTube! ¿Cómo están mis amores de YouTube? ¿Qué tal? Bienvenidos a otra video reacción más recién solidita del horno y hoy día estaremos reaccionando a Parra. Les fucking go, les recuerdo que el día de hoy tenemos directo en twitch.tv racumbete y si ves este directo dentro de unos días por A o B motivos, ya que o YouTube lo recomiendo un año después, pues mira, estamos en directo, ¿ok? Así que, checa el comentario fijado y sígueme en Twitch, bebecito. Vamos allá, que normalmente esto lo grabamos con el chat, mi chat lo extraño. Chato, vuelvan, que sin ustedes la vida se me va... ¡Qué largo a la verga! Ah, vamos a ver, sí. Perdón, hoy día estoy de muy buen humor, gente. Estoy de muy buen humor a la verga. Ahora sí, les fucking go. A ver el videito de Parra, a ver qué nos tiene preparado el Parrita. ¡A la parra! A la parra. Como saben, hace poco acabé de salir la parte 2 de Poppy Playtime, que de hecho ya la jugué. Sí, 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 yo también ya la jugué, a huevo. En el día de hoy me dieron ganas de... Yo también me publicito, wey, tengo mi canal CH, vayan a verlo, por cierto, lo dejo también en el comentario fijado, donde tengo ahí también jugando el segundo episodio de Poppy Playtime. Hay otra parte donde juego juegos todos chapas, pobres y muy mal hechos sobre Poppy Playtime, pero esta vez sobre la parte 2, o sea, un momi o no sé cómo se llama esa pulpo morado. Un momi, momi, lex... ¿Cómo era? ¿Lo qué? Que de hecho la primera parte que hice de este video le fue bastante bien, llegó creo que arriba de un convenio de visitadas. Pero, hola, verga. A huevo. Voy a traer una tercera parte. ¡Let's go! Tercera parte, vamos. Apoyar, apoyar, apoyar. Ok, estoy viendo que ya hay bastante aplicaciones por acá. ¿Por dónde empezamos? ¿Sa, sa, sa? Poppy Playtime Chapter 2 Game, acceso anticipado, más de 10.000 descargas. La verdad, como veo las imágenes, literalmente parecen unas capturas y solamente tienen la imagen de la aplicación acá. Siento que ni siquiera se va a poder abrir la aplicación, pero bueno, vamos a instalar y vamos a ver qué hace esto. Siendo sincero, no le tengo nada de esperanza a esto. ¿Quiere desbloquear un log Premium Lifetime? Espera, ¿tengo que comprarlo? No, no voy a comprar nada. ¿Qué? No, no voy a comprar nada. Amigo, ni siquiera ha empezado el juego, ya me está haciendo comprarlo. Desbloquea todas las imágenes. ¿Qué es esto? Amigo, solamente son un par de imágenes. Hola, verga. ¿Dese a la cara peca ahora? No, no voy a instalar nada, capaz de meter un virus. Alo, doxean, ¿no? Grabo un video, ¿me doxean? Grabo un video, doxeado. Obviamente, eso no es nada. No tiene nada que ver con Poppy Playtime. Vale, hay contenido que se llama Boogie Boogie Chapter 2 Mod. Vale, las imágenes básicamente son del juego. Siendo sincero, esta tampoco me parece para nada confiable, pero tiene 50.000 descargas. Tiene reseñas y todo. Vamos a ver, a ver qué dice la gente. Tiene decalificación 3,1. No es bad. Realmente, esto es demasiado malo. Matías Pintor dice... A ver, puedo ser peor, puedo tener una estrella. ¿Qué? José Juan Arias dice... Con la foto de Luis ahí viendo... Es una basura. Carajo, para. Su compañía apesta en la creación de juegos, sus sueños son basura. Ok, básicamente está haciendo algo que ni siquiera es legal, pero... ¿A quién le importa? Vamos a jugarlo. Ya lo estoy abriendo. Oh, ¿ojo? Oh, Uy, 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 me está hablando. Bienvenido a Poppy Chapter 2. Bienvenido a Poppy Playtime 2. Uy, este tiene modo historia, me gusta la ambientación. Mi nombre es Ugi Wugi. Sí, ya te conozco. ¿Qué? Amigo, ni siquiera he empezado, ya me metí a hacer un anuncio. Oh, por Dios, amigo. Esto está muy mal hecho. Hola, soy Mami Gloomlex y estoy aquí, así que ten cuidado. Creo que este juego literalmente va a ser puro texto y me va a traer aquí como... No puede ser Poppy Playtime, la novela visual, vean. Me ponen a cantar la mamalucha aquí. Cállate, señora. La temblada. Para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escribí... Ah, ya sé, ya sé. Soy demasiado bueno para cantar, pero yo no estaba jugando esto. Señora, ya caíse. ¿Qué? Oh, ok. Empezamos por fin. Nivel 1. Amigo, solo le picó una tecla. Oh, espera. ¿Es tu gable? Sí me puedo mover y todo. Pero Ugi Wugi, ¿qué hace afuera de mi casa? Ok, el chilo porque está rojo. Tengo miedo. No, mentira. Qué basura de juego a la verga. ¿Por qué voy a tener miedo de esto? No es siquiera... ¿Qué es eso? No me puedo mover y quise. Vale, ahora sí. ¿Y por qué tengo una especie de mapa de GTA? Vale, creo que tengo que ir por acá. Por favor, que no me salgo una... Amigo, solo déjame entrar a la casa. ¿Qué? A la verga, ¿cuántas publicidad? Hay un poco de publicidad en tu juego. Cuánto que cuando entre aquí a lo verde me va a salir otro anuncio, ¿verdad? Maldita sea. No, no quiero ser mi propio jefe. No, amigo, esto es igual. No puedo mover. La van a hacer vender el balai de Poppy Playtime. Ay, Dios. No voy a decir nada. Ugi Pin Chapter 2 Playtime. 100.000 descargas. Este tiene 4,7 de puntuación. Hola, verga. No es nada mal. Pero este no creo que tenga nada que ver con Poppy Playtime, la verdad. Creo que aparecen los personajes. Pero no entiendo que en la miniatura le quieren picar el foto a Mom. Wow. Scary Escape Time. Interesante. ¿Qué mierda es esto? Datos que no quería conocer. Lo único que aparece Poppy Playtime en la mano roja y la mano verde. Pero, hey, se mira interesante. Vamos a ver qué es esto. No tiene ninguna reseña. Tiene 10.000 descargas, pero no tiene ninguna reseña. Sospechoso. No te entendí ni verga. Ganó su inglés. ¿Acepta usted ser hackeado? ¿Por qué no? Play Raid 2 More Games. Capítulo 1. Otro anuncio. Increíble. Gracias. No te entendí ni verga. Ganó su inglés. Uy, poca broma, pero tiene cinemática. Ok, soy un... ¿Estoy secuestrado? Oh, shit. ¿Qué miedo? Y soy prieto. Increíble. Ahora sí, déjese. ¿Qué tipo se refleja? Le voy a partir toda la mano. Espera, ¿cómo que tiempo restante? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Abrir puerta? ¿Cuál puerta? La de tu cuarto, pendejo. Ah, no, ¿no hay cuarto? El niño se pone demasiado lento, güey. Increíble. A la verga. Está como un juego de terror y arriba me están ofertando sillas. Ah, abre la puerta. Vale. La puerta se refiere. Es el objetivo. Ok, esta puerta. ¿Quién está tocando? Espero ser... A la de la casa. Las animaciones y todo, ¿eh? Regresa a tu cuarto. Espera, pero antes de hacer eso, quiero explorar un poquito. Creo que la cerrada de anuncio. Vale, regreso a mi cuarto. Y venir. Otra vez, badita. ¿Qué chucha? ¿Quién está tocando la puerta? Voy a denunciar con Coppel. Ya les dije que no les voy a pagar. Espera, hay unos pasos azules ahí en el suelo. Ogui, gui. ¿Y ahora por qué estoy en un carro? Ah, es un anuncio. Dije, ¿ahora quién tengo que atropellar? Me dieron un regalo. Pero... ¿Qué? Poppy Playtan es blanco. Ni siquiera es Poppy Playtan. ¿Quién se supone que es ese tipo? ¿Poppy? ¿Cómo que Poppy? Poppy se quedó sin trabajo y se quedó pelón y se hizo vagabundo. Poppy come inside. Porque Poppy... Suena muy raro. Parece un vagabundo con calvicie. Se me fue a mi casa como de pana. No. Poppy me está doxeando. Oh, shit. Hay algo de tiempo acá. Sal de donde estés, maldita sea. Oh. ¿Qué es eso? Qué gigante. ¡No! Tampoco quiero aprender inglés. Maldita sea, no voy a regresar a la escuela. Wow. Oh, ¿qué? Oh, no. Poppy. ¿Qué es eso? Poppy tiene diabetes. Ya, no entiendo este juego. Me voy de esta cosa. Me encanta la cara del niño. Tiene la cara de que... ¿Qué? Me voy. ¿Pero? Mother Love Legs Money Run. Y es mommy embarazada de dinero. Increíble. Me interesa descargar Poppy Money Run. Ok, el título le cambió, pero no hay problema. Play. Me encanta cómo se sube. Son 90% de anuncios. Soy el Ubi Ubi. Estoy pagando los... ¡Qué basuras de juego! ¡No mames! O sea, le cambiaron el nombre a la verga. A ver. Oh, eso, Ubi Ubi. Encígame, ¿cómo voy a estar orgulloso de este juego? Eso, dinero. Eso, Poppy. Fúrate de dinero. Ese es mejor que el otro Poppy. Mucho mejor. Poppy se está borrando de dinero. Espera, ¿qué agarra si lo agarra los rojos? Oh, pierdo dinero, maldita sea. Tengo que tapar a más gente con Poppy. ¡Ah! A huevos, 52 dólares. Tú ganaste. ¿Qué? Ok, otra decepción de juego. Survival Play Mommy Long Leg. Uh, tiene un millón de descargas. Y este tiene de reseña, tiene puntaje de 4,4. Este se mira bastante bueno. Y la mayoría son 5 estrellas, ¿eh? Este se mira prometedor. Vamos a ver qué dicen las personas de una estrella. Mateo Solano dice, feo, porque le di click. Siempre me tocó un mommy. Espera, ¿qué? Soyla Rodríguez dice, es muy malo. No me gusta, es diabólico. Erina Rafael Gallegos Gómez dice, literalmente así en secas. Bueno, vamos a probar esta cosa. Oh, oh, ¿qué es esta cosa? Top to play Mommy. Espera, ¿por qué? ¿Desde cuándo soy un Among Us? Ok. Espera, ¿qué? Oh, ok, espera. Yo soy Mommy y tengo que matar a Among Us. Increíble. ¿Por qué? Ahora soy un crewmate. Espera, oh, Shetty, ¿cómo me muevo? Gané. Ni siquiera hice nada. Pero, pero. Pero, ¿por qué tiene que matar a Among Us? No entiendo nada. Oh, ahora soy Mommy y yo. Ok, ¿y tengo que matar a todos? Ven acá, maldito Among Us. Ven aquí, hijo de perra. Ah, ven acá tú también. Oh, GGS. ¿Y dónde está el último? Ven acá, wey. Qué pedo. Ven acá, wey. Es un pinche Pikachu. Amigo, la habitación está demasiado pequeña. ¿Dónde se supone que te tienes que esconder? Proceder a tragarse otro anuncio. Ah. Oh, la habitación se va haciendo más grande. Ok, perfecto. El grito. Otra vez soy Mommy. Maldita sea. Mommy quiere instalar Snapchat. Ven acá, hijo de perra. Pum, bitch. A la verga. ¿Dónde está el que falta? Oh, espera. La cámara es demasiado mala. Maldita sea, ven aquí en Among Us con traje de Goku. Ni creas que vas a poder escapar. Mommy le gana a Goku, confirmado. Me voy a mochar un huevo. Dios mío, este juego es demasiado raro. ¿Qué es esto? ¿Qué se supone que debo de hacer? Ven aquí, me quiero cachar a Mommy. ¿Qué? Oh, me corro. ¿Qué? Dime. Eso, cacheteatelo. Cacheteatelo al wey. Eso, pégale. Pero. Pégale al wey. Eso, pégale. Ahora, agarra los apes. Órale, pincho. ¿Qué virga está jugando este men? Es que sería bastante bueno. Lo voy a probar. Ahora sí. Ya llegó el vato que se los va a sapiar así bien chido. Órale, órale, cuidado. Órale, gímale. Órale, pinche. Amigo, ¿qué es esto, wey? ¿Por qué gimen? Oh, ahora sí tengo un pinche machete. Déjese caer. Órale. ¿Para qué zambito de verso que ya no? Órale, pinche machetazo. Se note que vengo de México. Órale, véngase. Déjese mi pinche mommy. Gigi es. Le voy a bailar ahí como en el Fortnite. ¡Hola, virga! Y así, gente, es como se pasa el mendigo Poppy Playtime 2. Escuela para la tercera parte. ¡Qué wea! ¡Ah, me la comí entera! ¿Qué? ¿Para? Espera, tengo 200 monedas. Vamos a darle un vistazo a la aplicación. Puedo aumentar mi velocidad, mi altura y mi velocidad de ataque. Ok, con el dinero puedo comprarle trajecitos a mi Ubi Ubi. ¿Por qué mierda valen 2000 monedas? Pero qué importa. Ahora tengo una paleta. Payaso. Órale, culero. ¡No mames! Uy, yo no juego con ese. ¡No! Hijo de tu madre. Hay que aceptar que este sí está entretenido. Este jueguito. Amigo, me mató de un golpe. Es raro, pero está entretenido. ¡No! ¡Le pica el video! Bueno, siguiente juego. Me gustó cachetear un rato a varios. Hasta ahorita ninguno ha valido totalmente... Cachete... ¿Digo qué? La pena como que tú digas es una copia, pero... Ya encontramos bastante turbios. Poppy Chapter 2 Game. Y aquí literalmente Mommy ni siquiera se ve. Snake tiene 500... Solamente tiene 500 descargas, pero... Tiene 19 reseñas y tiene 4,8 de calificación. Vamos a ver qué dice en los comentarios. Jesús Alberto dice... Está muy bueno. Ya cabron, hable bien. Playtime. Kizzy, Poppy, Mommy... Creo que le está haciendo una especie de amarre a Poppy. Y ya, no hay más comentario. Solamente diciendo que es fácil el juego. La verdad ni siquiera lo voy a instalar. No le tengo nada de esperanza. No voy a parar hasta encontrar lo que valga totalmente la pena. Perdón, me acabo de levantar. Creo que he encontrado lo que buscaba. Monster, horror, Scuddy. Monster, terror, miedo. Este se mira bastante bueno y un poco confiable, la verdad. Pero no voy a decir nada hasta probarlo. Tiene 5 millones de descargas y tiene una calificación de 3,9. Jesús Bela dice... Me gustó, pero yo pensaba que tenía más niveles. Pero yo tengo el juego real. Y no es este. Bueno, no vas a esperar que te regalen el juego real en el celular, ¿no? Ok, ya se terminó de instalar. Vamos a jugarlo. Ok, me gusta el menú. Hola, Juan Carlos. Ya la podemos estar viendo ahí en el fondo. Increíble, no tiene nada de sonido. Ah, me cayó la boca. Miam, miam, miam. Oh, empezamos de una. Empezamos directamente dentro de la casa y no tiene nada de sentido. ¿Qué es esta mano? No, solamente me acosté. Espera, estoy teniendo un sueño. ¿Donde me culé una caja? Vale, al parecer. Espera. Este juego, mommy, se cambió el look. Ahora es una mamá luchona con pelo verde de aburrera. Digo, ¿qué? Vale, al parecer, tengo que escapar de la mommy esa. Oh, sirven las manos. Milagro. Espera, ¿qué? Escuché que se abrió una puerta. Tengo una especie de mapa raro. Vamos a ir a ver. Amigos, solo quise abrir una puerta. Ok, ¿dónde estás, mami? No te tengo miedo. Es una especie de casa abandonada, pero no veo nada. Me encanta lo que sale abajo de Snapchat. Espera, ¿qué? No mames, ¿por qué me estás siguiendo? Madre tasea, aléjate de mí. Te voy a abronar a nadie. Ah, culera. No. ¿Qué verga? Cuatro días restantes. Le pega como un hacha. Me metí. No me viste, ¿ok? No, no me viste. Espera, ¿qué? No, hija de... Madre tasea, de secundumbre, está inteligente. Ahora sí, la tercera es la vencida. No, mames, ¿es en serio? Que me sale en la cara. Madre tasea, corre. Corre, maldita sea. Oh, shit. ¿Me puedo meter aquí? No, no. ¿Qué es esto? Me encanta la edición. ¿Qué es eso? No mames. Vale, en el mapa aparece donde está mommy. Ni siquiera sé qué tengo que hacer. Hay una puerta cerrada acá. ¿No puedo destruirlo? ¿Para qué chido? No mames. No, no. Madre tasea, mommy, quédate de mí. No. Ahora solamente las olvidas. ¿Qué pasa ahora si pierdo las olvidas? Amigo, no puedo pasar. No mames, retraejar el parra. Está bien, no te tengo. Me da risa la paciencia que tiene parra para estar jugando a estas pendejadas. No mames. Qué hueva. Y encima están un chingo de publicidad. A la verga. Qué miedo. No, me quedé quieto. Ni siquiera sé por qué tengo miedo. ¿Qué? Pero bueno, por si acaso corre. ¿Para qué supone que tengo las manos? Ok, hay algo ahí brillando. Abre puerta. Por favor, que no me salga un anuncio. Gracias. Como lo sabía. Abre la puerta. Ok, ¿qué es esto? Hay una especie de martillo acá. ¿Un martillo? Ahora sí. Hay que ser un marrazo ahí y la me sufre. Clásico poner la música de Naruto. Oh, shit, lo tiré. ¿Y esto qué supone que hago? Ah, tengo que destruir. Creo que la estaba... ¡Ay! No mames, no aparezcas ahí. No puede ser que me asusté. Hija de tu madre. ¡Ah! ¡No! No puede ser que me asusté por ella. ¡Ah! Solamente me quedo una vida. Algunos centímetros. ¡Nam, nam, nam, nam! Me escapé. No, creo que me vio. ¡No! Hija de tu madre. ¡Ah! Me morí. Me morí toda mi vida. Tú moriste. ¿Ya, Finn? Increíble historia. ¿Qué juego de mierda, la verdad? Te odio, mami. ¡No! Vale, hace rato vi uno interesante por acá que se llama Casi Parecido y tiene la misma imagen. Ese se llama Mommy Rob Game. Tiene un millón de escalas. ¡Ay, no! Tiene calificación 4. ¿Qué se supone que es esto? Imágenes reales captadas en la vida real. ¿Qué es eso? Número 1. ¿Qué es esto? Literal, le faltó la voz de Dross. Imágenes captadas en la vida real de Mommy Lonely. Número 1. Con una especie de GTA pero con Mommy. Me interesa. Glom X dice, es una mezcla de GTA, Battle Royale, Dragon Ball, Superman, etc. ¡Uh, joder! ¡Qué más! ¡Hala, verga! Lo cual me parece raro y estúpidamente gracioso. ¿Ok? Estoy viendo que bastante personas lo están aclamando de que es un buen juego. Así que, ¿podrá ser este el primer juego de Mommy el cual sí me divierta? Lo descubrimos. A ver. Vamos a ver qué es esta basura de... ¡Ey! Lo descubriremos. Oh, este por lo menos respeta el diseño que me había enseñado. Increíble. ¿Por qué Mommy está en el espacio? Se supone que soy una especie de superhéroe. No tengo ni idea. GTA Mode, Bose Mode, Misión, GTA Mode. ¿Cómo que GTA Mode? What the fuck? Mommy es rapera ahora. Asterisco le mete copyright. Pero con flow. Pero. Espera, se supone que tengo superpoderes. Bueno, increíble. Play. ¿Qué pero? ¿Qué? Mommy llega en su nave espacial. Espera. Ok, mírenme ahí. ¿Qué hueá? ¿Por qué está en una nave? ¿Ayuda? Estoy. Ahí estoy. Nos aventamos. What? Espera. No programamos. Vamos a la verga. Eso, Kingo. Spoiler de Poppy Playtime 3. Oh, tengo una especie de turbo. Ah, huevo. Me la pela el Sonic. Vale. Estoy viendo... Me la pela el Sonic. ¿Qué puedo hacer por aquí? Rayo láser. Espera, ¿puedo disparar rayo láser? Espera, ¿me están matando? What? Una Genkidama. Hijo de tu madre. ¿Ah, sí? Pues mira. Toma eso. Ahora sí, déjense venir los que quieran. No, mentira. Era Bey. Tengo una telaraña. Oh, tengo una telaraña. Bitch. A huevo. Soy el hombre araña. Escala. Eso. Oh, amigo. Este juego es buenísimo. Soy una especie de hombre araña raro. Maritazia, me dijeron bastante dañado. Arriba a la izquierda me sale la vida. Creo que la guerra azul. Vale, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo lanzar un Kamehá? ¿En serio? ¿Cómo me lanza Kamehá? No, Maritazia. No lo maté. Vámonos. Hola, verga. Oh, momi, la superhéroe. Yo vine a salvar el pueblo. Una Heikidama. Como me enseñó Goku, papá. Oh, bueno. Va a ser súper épico cuando caiga. No fue tan épico como esperaba. Ok, otra Heikidama. Porfa, aquí. Oh, se murieron al instante. Oh, shit. Mierda. No, me mataron. Ah, culeros. F. Acabo de aparecer. Dubi, dubi, duba. Ok, ¿qué pasa? Dubi, dubi, duba. No, ¿qué es esto? Mira, ¿qué? Al parecer, puede encontrarme con Freddy. Increíble. Estos crossovers ni siquiera los tiene más. No mames, pero qué juegos de mierda. ¿Qué es esto? A ver, mata al jefe. Échamelo, no hay problema. Pero, pero, es que... Casi me salgo. Es que ni si... ¿Por qué? ¿Por qué está en una nave espacial? ¡Aren, explíqueme! El mapa, ¿dónde estás? Oh, espera, ¿tego que matar a esa niña? Corre, momi. ¡Pum, pum, pum! ¡Oh, la verga, la niña gigante! ¡Pum, pum, pum! ¡Oh, eso me dolió! Así, rayo, láser. Se muere dramáticamente. Y así es como termina el video épicamente. Asterisco, se muere asterisco. Nunca volveré a jugar esto en mi vida. Por favor, no. Parra, dos puntos. No quiero volver a jugar esto en mi vida. Olso, parra. Para tercera parte, dame like. ¿Por qué te haces esto, parrita? ¿Por qué te haces esto? No, dislike, no me diré. Hay muchísimos juegos turbios aún por descubrir. Así que... Si quieren una tercera parte, espero que tenga cariño el video. Y si no... Parra, no te odies, por favor. No, igual muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Lo agradezco bastante. Sin nada más que decir, hasta aquí de... Ay, de nada, bonito. Uh, acá te amamos. Con el video de hoy. Así que, pues, gente, sin nada más que decir, espero que les haya gustado. Y nos vemos hasta la próxima. Chau, chau. No entiendo nada, weón. ¿Por qué hacen juegos tan pinches raros de Poppy Playtime? Y de estas cosas. ¿Por qué estaban en una nave espacial? No entiendo nada. Porque la gente es rara.